Hoy sumamos el día y nos conectamos con el día 8, junto con el mes, el 8 tiene que ver con la energía de Saturno, Cronos, que rige el tiempo. Cuando sumamos el mes 12, suma 3, el número 3 tiene que ver con Júpiter, Zeus, en la mitología griega, que se asocia a esa energía del dador, justamente del largovidente, el que todo lo ve y todo lo puede. Si sumamos todos los dígitos de esta fecha junto con el año 2016, que suma 9, nos suma 2, y el número 2 tiene que ver con la energía de la gran madre, la luna, y la luna son las emociones. Vamos a estar así como a flor de piel, un poco sensibles, nostálgicos o quizá un poco melancólicos. ¿Qué sucede cuando buscamos los números de más alta vibración y lo llevamos a nuestra brújula de ciclo de elementos? Muy fácil, comenzamos a activar nuestro primer elemento, el elemento fuego, que se expresa a través del número 3, luego pasamos al elemento aire, que se conecta con el número 2, pasamos luego al elemento tierra, que se expresa a través del número 9, y cerramos nuestra maravillosa brújula con el elemento agua, que se conecta con el número 8. Quiere decir que estos números se van a leer de la siguiente manera, 3, 9, 2 y 8. Recuerda, estos números te van a empoderar y a conectar con la conciencia de riqueza, la prosperidad y la abundancia ilimitada, así que ya lo sabes.